Con un gesto de gratitud al trabajo sacrificado y desinteresado que cumplen los hombres y mujeres de rojo, la Municipalidad de Morales entregó el documento que dispone la donación de un terreno en favor de la compañía de bomberos Juan Roberto Acevedo, número 71 de Tarapoto. Este donativo fue aprobado por mayoría en sesión de consejo. Según enfatizó el alcalde encargado, Mauro Dávila Cárdenas es una expresión de gratitud del pueblo moralino a los bomberos por su trabajo sacrificado y desinteresado que se pone de manifiesto ante emergencias y siniestros. El predio donado está ubicado al costado de dicha institución en el casco urbano. En el acto estuvieron presentes las autoridades locales, así como el comandante departamental de la compañía de bomberos José Torres Bardales, el primer jefe de la CIA de bomberos Juan Roberto Acevedo, número 71 de Tarapoto, entre otros. A la voluntad política de nuestros gobernantes, ahora podemos contar con el terreno adyacente de aproximadamente 300 metros cuadrados, nos va a servir para poder incrementar nuestras instalaciones. Recordemos que la estructura que tenemos es bastante precaria y obviamente por ende tenemos bastantes deficiencias, Tarapoto está creciendo a pasos agigantados y esto no nos permite desenvolvernos con total, con total adecuación a la realidad que estamos percibiendo hoy en día, pero gracias a esto vamos a poder más adelante generar nuevos proyectos que nos permitan servir de mejor manera a la población, de una manera más eficiente. ¿Qué es lo que se va a hacer después de esta entrega? ¿Qué es lo que toca? Posiblemente estamos contemplando la construcción de la compañía, eso es algo que está en proceso, todavía no tenemos novedades, pero es algo que ya llevamos hace mucho tiempo solicitando, ¿no? Esperemos que con la voluntad política de nuestros gobernantes puedan apoyarnos en esto, para poder dar un mejor servicio a la población. ¿Cuánto tiempo les ha costado poder, digamos, obtener ese espacio a nuestros gobernantes? Este proceso se ha, sí, este proceso se ha venido llevando en la jefatura anteriormente, ya hace unos años, aproximadamente unos cuatro, y hoy día, mediante este día histórico, se ha hecho posible. ¿Se va a tocar las puertas ahora de las instituciones públicas y privadas, de las organizaciones, para hacer en realidad, digamos, la construcción de la compañía de gobernantes de Tarapoto? Sí, en realidad es el apoyo de todos, de todos y cada uno de nosotros, no solamente los gobernantes, sino también el apoyo de la población, que siempre está con nosotros de manera incondicional, así como también la alcaldesa de Tarapoto, la empresaria Johnny Perea, y también nuestro querido gobernador regional, Huartek Grunde. ¿Y usted decirle a aquellos empresarios que también pueden sumar ese tipo de apoyo de este nuevo gobierno? Sí, por supuesto, nosotros tenemos un grupo que siempre nos apoya, recordemos que bomberos no solamente somos los que nos venimos de rojo, sino todos aquellos que ayudamos. Gracias.